bienvenidos a un nuevo video de Cieponline.com un video un poco mas relajado un video de índole personal algunos de ustedes que han estado viendo mi canal me han preguntado que yo tengo en estas cajas que han salido en alguno de mis videos a simple vista se puede mas o menos ver de que se trata se trata de relojes pero es una pequeña coleccion personal que yo tengo y yo queria el dia de hoy decirles que tengo mostrarles que tengo y mostrarles algo mas importante todavía que es el valor de cada una de las cosas que tengo ahí entonces el objetivo de este video es simplemente para que ustedes vean que si usted quiere ser coleccionista de algo de lo que sea es un hobby que puede trascender a no importa el area en la que usted este interesado por ejemplo a mi me gusta mucho la tecnología sin embargo yo no colecciono relojes inteligentes yo colecciono especificamente relojes Casio y relojes que no son inteligentes para ser un poco mas especificos algo que tambien le iba a decir que yo no me enfoco en el precio yo me enfoco en vamos a decir asi la diversidad y en el respeto a la marca yo amo Casio por muchas razones mi primer reloj fue un Casio F91W lo regaló a mi papá hace muchísimos años y luego de ahí se me quedo eso en la cabeza luego vi que mi papá tenia un segundo reloj muy interesante que tambien era Casio y como que me llamo la atención fue algo asi como heredado de mi papá entonces nada el dia de hoy les voy a mostrar mi coleccion de relojes y les voy a mostrar tambien cuanto cuesta cada uno el precio actual recuerden que estoy en Europa busco en Amazon y si me encuentro en Amazon entonces busco en Ebay y ahí ustedes mas o menos tienen una idea de cuanto cuesta dejenme aqui en los comentarios si usted ve este video dejenme ahi en los comentarios cuanto es la totalidad en base a los precios que yo le voy a dar aqui de lo que yo tengo aqui como relojes de coleccion asi que nada vamos a verlos ok entonces tengo aqui mi telefono porque obviamente voy a voy a verificarlo por eso que ya lo tengo todo un archivo aqui para ir un poquito mas rapido primero vamos a empezar con esta parte de la coleccion de la coleccion que son estos dos estos son los unicos dos relojes que yo tengo que no son Casio este es reloj unlisted y este es dice pulsar pero estos relojes fueron regalos de dos personas que yo admiro y yo quiero mucho este me lo regalo mi tío Andres que fue quien me enseño taekwondo mi profesor de taekwondo yo lo quiero mucho por muchísimas razones y este me lo regalo un compañero ex compañero de trabajo que admiro mucho tambien que se llama Scott Mejia que es un trabajo que yo cuando yo trabajaba en un call center que se llama Data Vimenca y me encanta realmente lo tengo siempre ahi le mantengo su bateria siempre funcionando y me encanta son relojes que tienen un valor muy muy intimo para mi muy personal entonces ahora si volviendo a la colección de la cual le vamos a hablar esta cajita puede conseguir en Amazon entre 25 y 30 euros y vamos a hablar de cada uno de los relojes y su actual precio en el mercado entonces vamos entonces a empezar mirando aquí el teléfono voy a poner el teléfono aquí a un lado ok y el primer reloj que vemos aquí vamos a ver si lo podemos secar un poquito más ok el primer reloj que vemos aquí un reloj bastante conocido Casio FG1 91W este reloj cuesta a la actualidad 14 euros con 90 es este que esta aquí en Estados Unidos un poquito mas barato puede salir a 9 euros yo compro en las tiendas originales de Casio los relojes que yo he comprado y la mayor parte de ellos tienen hasta 10 años de garantía en su batería este reloj yo no lo he usado muchísimo aquí pero era mi reloj favorito cuando yo trabajaba construcción yo llegué aquí a Francia y empecé a trabajar construcción y gracias a Dios ya no estoy en esa área no es mi área pero bueno esta es otra historia entonces este yo lo utilice mucho aquí con ese fin pero es un reloj que yo lo utilizo por ejemplo cuando yo hice mi viaje a República Dominicana yo me lleve solamente este reloj y con ese yo hice toda mi travesía todas mis aventuras todo con este reloj ese es uno el reloj en la actualidad como les dije cuesta 14 con 90 euros entonces siguiente reloj es la variante del mismo ya para darte un look un poco mas ejecutivo vamos a decirlo así un reloj totalmente metálico el modelo es A158 este reloj viene de diferentes formas viene con la pulsera en goma viene con la pulsera metálica a mi el atractivo de este reloj es la parte metálica acero inoxidable es exactamente igual que este solo que es obviamente en metal es un revestido también en metal ahí se siente frío pero es algo así como un bañito de metal que tiene esta parte aquí entonces físicamente y funcionalmente estos relojes son muy 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 parecidos si lo pueden apreciar pero me gusta la elegancia que aporta este reloj ok siguiendo con el tercero de la colección este cuesta actualmente se me olvidó decir que el anterior cuesta 27.90 ese es el precio que tiene este reloj en la actualidad ok ahora si vamos a la parte al otro reloj que es el dorado y me encanta este reloj señores se ve tan chulo tan chulo se ve tan bonito y obviamente al igual que estos dos aporta lo mismo tiene un baño aquí dorado no es oro pero es dorado y este aporta también elegancia para cuando usted tiene que vestirse y utilizar un reloj que va acorde a ciertas vestimentas un reloj de oro llamativo muy bonito y tienes algunas diferencias no en el funcionamiento pero si en la manera en la que se muestra la pantalla el negro no es un negro muy profundo y no por esto quiere decir que el reloj no sea auténtico de casa hay varias versiones de este reloj también y esto es una particularidad de que no es 100% negro aquí en el centro entonces siguiendo con este reloj sale actualmente en 71.95 está más caro que cuando yo lo compre inicialmente si se dan cuenta son 59 euros más el envío serían 12.95 para un precio de 71.95 ok siguiendo próximo reloj tenemos el Casio MW600 este reloj me lo regalo un ex compañero mío de trabajo que se llama David Onoret en un viaje que hizo a Estados Unidos le cogió con comprarme un reloj y me compró este reloj este reloj me ha encantado tiene una combinación muy pero muy chula de estilo formal como estilo deportivo porque el reloj realmente es 100% plástico es muy duradero y el precio actual de este reloj es de 38.98 en Estados Unidos obviamente es más barato lo chulo de este reloj que viene en diferentes colores tiene fondo verde fondo azul fondo rojo en este caso el mío es fondo amarillo pero es un reloj que me encanta muchísimo 38.98 todo me gusta pero como le dije este aporta un poco de formalidad e informalidad al mismo tiempo ya que es un reloj que puede usarse como deportivo como un reloj que se puede usar como casual también ok ah algo que quería mencionar aquí aquí nos permite obviamente ver los días que es muy importante el reloj es de este tipo porque los digitales casi todos lo ponen pero en este podemos ver por ejemplo nuestro día aquí siguiente reloj un reloj que tiene ya muchísimos años conmigo el precio aproximado de este reloj son 34.99 ahí en la imagen se puede ver que el fondo es blanco pero por ejemplo este reloj viene con el fondo negro viene con la pulsera en goma también y este reloj es muy muy interesante porque tiene las dos funcionalidades tiene el reloj digital y tiene el reloj mecánico o el reloj manual entonces goza de cuatro botones es retroiluminado usted le da el botón por ejemplo y dura un momentito iluminado el fondo eso me gusta mucho aparte de que puedo decir tengo diferentes modalidades ya que entramos por ejemplo tenemos lo clásico de casio que es cronómetro y tenemos temporizador pero también tenemos lo que es el snus y también tenemos la manera de tener diferentes relojes acorde a la región en la que nosotros nos encontramos entonces algo muy interesante de este reloj es lo que le acabo de decir que el snus usted puede poner una alarma y la alarma suena y si usted no detiene la alarma entonces cada cinco minutos cada diez minutos usted lo determina la alarma vuelve a sonar hasta que usted la detenga manualmente algo muy muy chulo en un reloj que no es de que inteligente pero que se le puede sacar esa funcionalidad está muy muy deteriorado este reloj ya tiene conmigo más de diez años sin temor a mentirles y este es un reloj que solamente le he cambiado la batería una vez y me funciona perfectamente aquí la luz por ejemplo tenemos un botón de búsqueda tenemos un botón de modo y tenemos un botón de ajuste también tenemos un modo aquí en este reloj que es para eh guardar o escribir mensajes podemos escribir mensajes aquí que luego serán eh que luego serán mostrados por el reloj cuando usted entre a esta modalidad dentro de distintos modos que ya tiene el reloj así que una muy buena compra realmente ok este reloj como ya les he dicho 34.99 entonces vamos entonces a pasar al siguiente reloj que es este un reloj bastante sencillo pero es muy interesante podemos utilizar por ejemplo medición del tiempo cuesta 27.99 este reloj podemos utilizar la medición del tiempo de tal forma que si tú no puedes usar el cronómetro y tú quieres medir 5 minutos utilizando esta flecha que tenemos aquí por ejemplo yo puedo decirle que yo voy a moverlo ok aquí por ejemplo marque el inicio y ya cuando esta aguja vaya por ejemplo aquí ya yo sé que yo tengo 30 minutos recorrido aquí tengo 20 tomando en cuenta este pequeño indicador que tenemos aquí aparte de todo este reloj que es muy deportivo también no se puede utilizar como un reloj de vestir no se dedique muy bien para el reloj de vestir pero es muy deportivo tiene un solo botón multifunción porque este botón permite entonces tener o modificar lo que vemos aquí el día y la fecha pueden ver ahí el día y la fecha todos obviamente resistente al agua muchos son 100 muchos son 500 pero bueno eso es otra cosa ya pero aquí tenemos día y fecha algo interesante que aquí nos permite tener el día y la fecha en dos idiomas que es en inglés y en español algo que lo podemos cambiar con la corona girándola ya a la izquierda para las fechas y a la derecha para la hora seguimos con el próximo reloj es un reloj también deportivo este es un reloj bien deportivo también cuesta actualmente 47.95 realmente en muchísimos sitios parece más barato pero ese es el precio que encuentro actualmente en internet es un reloj 100% plástico 100% deportivo tengo ya también varios años con él más de 5 años solamente le cambio la pulsera aquí guardé la pulsera una de las pulseras anteriores que sirven todavía y el reloj es muy interesante porque te muestra aquí arriba los tres tipos de temporizador tenemos un timer obviamente y tenemos un temporizador cronométrico si podemos hacer una prueba por ejemplo para que vean aquí miren cómo va funcionando el cronómetro pero cuando lo detengo salgo de ahí salgo de ahí salgo de ahí yo puedo hacer temporizadores clicando esta tecla que tenemos aquí tenemos obviamente un botón de luz que se queda también retroiluminado por un tiempo cuando lo pulsamos eso también me gusta mucho pero aquí lo importante es este pequeño temporizador que tenemos aquí arriba que por ejemplo lo puedo poner un minuto tres cinco diez y él va a sonar cuando pase ese tiempo como si fuera una alarma pero en realidad es un temporizador excelente me gusta mucho las correas son más débiles de lo normal esas correas serán un poco fáciles señores pero independientemente de eso el reloj es un reloj bastante interesante ok pasando al siguiente se dan cuenta de algo que es que este reloj que sigue y estos son idénticos el rojo por ejemplo anda en 30 euros y el el normal vamos a decir este que es una combinación de azul amarillo y otros colores en 24 o 12 voy a explicar uno de ellos y entonces a partir de ahí usted puede entender el otro voy a tomar este este reloj por ejemplo de la del grupo de illuminator de casio que tienen un grupo de relojes así como este por ejemplo es illuminator la lo que lo hace parte de esta categoría es que ustedes son de estos relojes usted le da el botón de la luz y la mantiene encendida por un tiempo no se puede apreciar ahí porque obviamente está muy claro y eso es eso aporta aunque usted no lo venga así eso aporta una ayuda en diversas situaciones aquí podemos programar diferentes tipos de alarmas tenemos diferentes zonas horarias que a medida que vamos a cambiar de las zonas horarias se va a seleccionar aquí la zona horaria que estemos utilizando tenemos obviamente botón de búsqueda botón de ajustar y todo eso entonces no se ve pero esta parte aquí es un reloj análogo usted puede ver la hora de forma análoga en caso de que usted salga por ejemplo de uno de los modos principales vamos a ver que usted salió por ejemplo de este modo principal usted aún así puede continuar y ver la hora actual aunque usted esté ubicado en otro modo entonces este es un reloj que aporta diferentes funcionalidades pero sigue siendo un reloj bastante deportivo y obviamente 10 años de garantía en la batería y 100 metros para resistencia del agua como la mayor parte de los relojes casi si se dan cuenta cada uno de estos relojes aporta algo diferente algunos tienen una cosita de más algunos tienen una cosita de menos pero aportan algo diferente ahora el siguiente reloj que tenemos es el G-Shock yo siempre que hice un G-Shock y mi esposa me regaló este G-Shock porque no lo compré porque la mayor parte de estos relojes cuando yo los compré costaban todos menos de 50 dólares y mi objetivo era hacer una colección de relojes que cada uno de ellos costaran menos de 50 dólares y que encima de eso yo pudiera mantenerlos por mucho tiempo o sea yo elegí la marca por eso porque son baratos y porque la calidad la relación calidad precio es óptima en lo que son los relojes casi ok aquí venimos venimos aquí a este G-Shock el G-Shock se me ha olvidado mencionar el modelo de algunos de los que andan por ahí de lo que hemos revisado pero este G-Shock GA100 actualmente hay varias versiones de este dependiendo del color este cuesta en la actualidad 79.20 lo he visto más barato también lo he visto más caro en algunos sitios pero es el precio que yo conseguí ahora en la actualidad el G-Shock tiene las especificaciones de un reloj robusto un reloj para actividad deportiva ya muy extremas montaña escalar nadar ese tipo de cosas que aguante golpe y que por ejemplo se pueda mantener la integridad del mismo como siempre tenemos nuestra luz en este caso estilo iluminador ok ok bueno aquí aunque no se veía la luz la tenemos aquí de este lado y esto por ejemplo permite que el 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 reloj por ejemplo se adelante se atrase tenemos diferentes modalidades tenemos como ustedes ven aquí un reloj que es análogo y tenemos también un reloj digital atrás y lo impresionante de estos relojes que si usted ajusta la hora digital él va a ajustar automáticamente la hora manual la hora mecánica eso es algo que me encanta muchísimo de este reloj también tenemos lo que le llamo el chronograph que es el cronómetro que se ve allá atrás en cronómetro un cronómetro real eso que se ve allá atrás vamos a ver si lo puedo poner a funcionar no se puede ver pero nada eso a medida que el chronograph va moviéndose las agujas que se ven aquí en el en el el relojito que se ve ahí dentro entonces van a ir incrementándose dependiendo del tiempo que dure el cronómetro circulando ahí no sé si lo pudieron dar cuenta por ejemplo ahí está corriendo si yo lo detengo se paró ahí y si le doy a borrar hace su vuelta y retorna a su lugar entonces eso es parte de las de los automatismos que tiene este reloj en su interior en su máquina señores un reloj que es funcionalmente bastante sencillo pero las funcionalidades que tienen son simplemente geniales bien entonces salimos de este grupo de 10 son 13 relojes señores ya estamos terminando y aquí tenemos los últimos 3 que voy a empezar con entonces este que es un reloj sencillo de vestir elegante no hay mucho que decir correa en cuero en cuero real no es sintético es cuero real tenemos también el indicador del día y si pueden ver la corona no es no es movible el fondo es negro este reloj cuesta en la actualidad 57.95 como se dan cuenta es inoxidable también un reloj super bonito es un reloj para elegancia osea usted tiene que tener un reloj que tiene que ser elegante yo tengo este y al mismo tiempo tengo estos dos que están aquí que son todos para vestir pero lo que aportan es algo de elegancia de acuerdo a la vestimenta que usted tiene por ejemplo este cuesta 22.43 es un reloj relativamente barato soporte hasta 50 metros de 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 profundidad también acero inoxidable de la correa en cuero real en cuero real algo que me me gusta mucho a mí que sea cuero real me gusta el olor del cuero y también tenemos el indicador del día este reloj un poco difícil de cambiar la batería pero eso es todo lo que yo puedo decir de este reloj es una correa marrón para hacer un contrato tiene también una correa negra de vestir una correa marrón de vestir entonces aquí tenemos otro reloj también de vestir que tiene muchas funcionalidades este es hasta 50 metros obviamente de profundidad MTP 4500 de Casio y este reloj es uno de mis preferidos yo creo que es el más es el ese reloj de favorito mío ese reloj se ve sumamente sumamente bonito bonito entonces esos tres relojes que se ven ahí atrás señores yo le cambio la pila yo mismo a mis relojes y a este yo no se lo he querido cambiar porque yo no quiero hacerle daño a este reloj casi siempre se me rayan cuando intento cambiar la pila como me pasó con este pero yo no he querido hacerlo a este porque yo quiero que este reloj se mantenga lo más intacto lo más nuevo posible tiene una corona que se mueve como los relojes que les mencioné anteriormente para usted cronometrar y medir correctamente en base a las agujas principales del reloj esos tres cronómetros que se ven ahí son reales usted puede temporizar calcular y medir tiempo en esos tres el cronómetro también es real es difícil tener un cronómetro señores un reloj de estos y este lo tiene real esos tres agujas que se ven en el fondo sirven para eso y bueno señores hagan ustedes sus cálculos cuánto yo tengo invertido aquí en relojes díganmelo usted en los comentarios si usted aprendió algo que no sabía de estos relojes entonces ya ya díganmelo en los comentarios también y nada si le gustó el video denle like comparta si usted cree que le puede servir a alguien más y no olvide suscribirse a mi canal para más videos de este tipo hasta la próxima ah finalmente se me olvidó mencionarles el apple watch serie 6 que es un reloj que lo he estado utilizando para probarlo no es un reloj que yo lo me quedaría con el para uso diario pero lo estoy probando mientras tanto no me gusta mucho el reloj inteligente sinceramente se dan cuenta que ahí en ese paquete no hay ningún reloj inteligente pero estoy usando siempre tengo por lo menos uno para ir probándolo para ir a ver la actualización y ver como las cosas están pasando voy a tener uno parecido a este pero en android y voy a mantener mi colección como tal con dos reloj inteligente uno siempre de ios y uno siempre de android ahora si mi gente chao este es el futuro este es el futuro es el futuro se trata del futuro con él muestra mujer